Cuando Cleo era una niña le gustaba colorear En su palacio bien vivía y en él quería jugar Cleo en su barco, bailarte es su pasión Fresco es primer oficial y cuesta tripulación Con un Joe Ho va a viajar, con los piratas tú irás Y al cabrón te sorprenderás Y de tus piratas serás también Conforme al trono le robó el reino gris El arte ella prohibió y el color también Cleo no pudo soportar y tuvo que huir El libro del arte se llevó y a ellos se unió al fin ¡Cállate! Joe Ho va a viajar, con los piratas tú irás Y al cabrón te sorprenderás Y en tus piratas serás también Y en tus piratas serás también Los piratas y sus aventuras coloridas